Desde la primera vez que te vi yo supe Te hacía la difícil pero todo era embuste Porque tienes novio, tranqui bebé no se asuste Apaga el location, no va a encontrarte por más que te busque O como quieras nos metemos en un lío No pa' más fuego como el caserío El caserío y quédate esta noche, vamos a parchar Prende otro fil y no se va a enterar que duermes al lado mío Tú no me des play, mami, cuando estés sola Paso por ti, si no paran, tú me guardas la pistola Calladita no chotea, no vas a copiar aunque yo soy el que te roba Te pones nati, cuando el alcohol llega a la mente Cómo te daña y empiezas a perrear fantasía Aprovechemos que estás ausente Enrola otro pa' que te pongas más nati Cuando el humo llega a la mente Y aquí te amañas Hasta mañana O como quieras nos metemos en un lío Nos vamos a fuego como el caserío Y quédate esta noche, vamos a parchar Prende otro fil y no se va a enterar que duermes al lado mío Oh, 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 oh Y como quieras nos metemos en un lío Te llevo al barrio mío pa' que veas donde he crecido Eh, eh, eh Que amenace lo que quiera, que yo a todos los que voy siempre estoy frío Y los que no saben es, eh, 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 ellos No saben que yo En su propio coche fui el que a ti te lo estrelló No estoy pa' comprar pampers, estoy pa' comprar telientes Tú y yo somos todos leyendas como Wisin y Yandel Desde la primera vez que te vi yo supe Te hacía la difícil pero todo era embuste Porque tienes novio, tranquila y no se asuste Apaga el location, no va a encontrarte por más que te busque O como quieras nos metemos en un lío Oh, 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 oh No vamos a fuego como el caserío Oh, oh, oh El caserío Y quédate esta noche, vamos a parchar Prende otro fil y no se va a enterar Que duermes al lado mío Oh, oh, oh Oh, 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 oh El tiburón blanco, leyenda El corigel y te digo lo yo Yo bueno Oh, 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 oh All I know is hustle and grind and get laid Gotta keep on moving, do it all for my pay My God bills, can't rely on my dad Knew I had to do it all cause we need cash bad I don't get sad for my blessing I'm glad and I'm rising to the top, you know where I'm at People complimented the bars I spat and I needed that shit, no attention I'm mad I didn't learn lots from the life I had, no time to chat, I'm ready for combat What I gotta say, they call me Dante and I want a lot of things, need it all my way Singing and rap, I can do it all day and I need me a girl to do whatever I say Rock a lot of chains, strip like ice tray And the money and fame got me crazy like gay All I know is hustle and grind and get laid Gotta keep on moving, do it all for my pay And the money man ain't actively And the money and credit bud Yeah, that's why I have never seen I'm more hustle You can buy